Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy vamos a continuar una conversación que tuvimos hace unas pocas semanas con interesantísimas figuras del acontecer nacional que son muy distintas, pero las reúne, la junta, las ganas de construir un mejor país. Tenemos al alcalde Daniel Jaue, tenemos a Claudia Bobadilla, bueno, en realidad yo las presenté en la conversación pasada, pero voy a volver a presentar por si acaso. Daniel Jaue, por supuesto, muy conocido, alcalde de Recoleta, Claudia Bobadilla, que es abogada y directora de empresas, está Álvaro Jalaf, que es empresario, CEO del Grupo Patio, y está Mario Orellana, que es dirigente social en Renca. Muy bienvenidos a todos a esta segunda parte de la conversación, que es una misma conversación que continúa. ¿Cómo están todos? Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas. Qué bueno, Daniel, aquí poniéndole destino a la situación que está difícil, pero trabajando. Para mí especialmente gratos este segundo capítulo, esta continuación de conversación, porque el tema que nos reunió era muy importante. Entonces necesitábamos continuarlo un poco. La vez pasada yo hice una pregunta, que era si había en Chile demanda por dignidad. Y conversamos, y todo el mundo usó la palabra, y concluimos que sí, que había demanda por dignidad en Chile. Entonces, hay que continuar la conversación para ver qué formas concretas, qué mecanismos podemos sugerir, conversar, interactuar, para satisfacer la demanda de dignidad. Y antes de darle la palabra a Claudia Oadilla, para que sea la primera en continuar esta conversación, quiero mencionar algunas cosas que me llamaron mucho la atención del primer conversatorio. Está de moda esa palabra. Llegamos a ciertas conclusiones en la conversación, o por lo menos quedaron clavadas esas picas en Flandes. Todos tenemos derecho a ser felices, dijo Mario Orellana. No, eso lo dijo el alcalde Jaude, Daniel, como definición de dignidad. Mario Orellana habló de que la dignidad hay que verla desde el nosotros, no desde el otros, no de los otros, desde el nosotros. Y así siguió la conversación y concluimos que nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Hay que partir desde la propia casa, pero tenemos que hacerlo en conjunto. Es la única forma de llegar a satisfacer esa demanda de felicidad en términos más generales. Ahora en esta conversación vamos a ir a cosas más particulares. Que no se puede concebir el crecimiento de la economía del país, el desarrollo, o a costa, no se puede concebir a costa de la dignidad humana. Y por lo mismo hay que incorporar la dignidad de las personas en el corazón de las organizaciones, nos dice Claudia Bobadilla. Ahí, de las empresas, sin ir más lejos, pero en general de las organizaciones humanas. Y por último, cito una pequeña parte de un poema, o es un refrán, tú nos vas a aclarar, Claudia, japonés, que venía al caso, y lo dijo Claudia para terminar, para concluir la conversación anterior. Bajo los cerezos en flor, nadie es del todo diferente. Miren qué bonito, por eso quería mencionarlo, para ver que en el fondo somos todos seres humanos, todos nos necesitamos, y hay que caminar juntos. Vamos entonces a la continuación de esta conversación tan interesante. ¿Qué hay que hacer? Hablamos de lo macro. ¿Qué hay que hacer ahora en lo micro para lograr satisfacer la demanda de dignidad en esta sociedad chilena? Así, si concribámoslo no a la humanidad, sino que en esta sociedad chilena. Claudia Bobadilla. Hola, hola Federico. Hola a todos. No tengo que decir a todas y a todas, porque son hombres, pero sí todas las que nos están escuchando en este programa, saludarlos. Cariñosamente, en estos momentos que son dolorosos. Para ir entrando a lo que tú planteas, Federico, que parece indispensable, que es a lo más concreto, o sea, cómo hacemos carne, este llamado de dignidad, y en particular desde el mundo empresarial y de las organizaciones, creo que es fundamental volver a repetir eso, y volverlo a repetir hasta el cansancio, que es tenemos las organizaciones que poner al centro, al centro, en el corazón de nuestras organizaciones, la dignidad de las personas. Eso como primera cuestión que es central. Ahora, ¿cómo vamos bajando para ir viendo cómo concretamos esta declaración al interior de las organizaciones? Yo creo que se nos plantean primero dos desafíos, que son imperativos y urgentes. Primero, tenemos que entrar en una reflexión profunda en las organizaciones respecto a este nuevo propósito que debe guiar la acción del mundo empresarial. O sea, una discusión respecto a cuál va a ser este nuevo propósito. Y junto con ello, a una definición de cuál es el marco ético coherente y consistente con la definición de este nuevo propósito. Eso como punto de partida. Luego, reflexionado ese nuevo propósito, declarado ese nuevo propósito, diseñado ese marco ético, tenemos que entender que eso se sigue bajando dentro de la compañía, con la incorporación de la dimensión social dentro de la estrategia de la organización. Tan importante como la dimensión financiera, a la par que la dimensión financiera tiene que estar en la dimensión social. ¿Y qué implicancia tiene eso? Que junto con la sostenibilidad financiera, que es necesaria para darle viabilidad a la operación de una compañía, a la viabilidad del negocio, como lo llamamos, tenemos que incorporar la dimensión social, que significa que para generar utilidades a nuestros accionistas, que es una de nuestras responsabilidades, no basta con eso, sino que es junto, a partir de esta combinación de la dimensión financiera y la dimensión social, vamos a generar utilidades para nuestros accionistas, pero también tenemos que hacernos cargo y ser responsables de generar una calidad de vida digna para nuestros trabajadores, para nuestros proveedores, contratistas, y una relación digna y de respeto por nuestros clientes, con los territorios donde invertimos y donde operamos, y también con el medio ambiente. Eso es como una cuestión central. Y este nuevo propósito, este marco ético que acompaña y es consistente a este nuevo propósito, tiene que ser la base en la que se ancle una nueva cultura empresarial. Y esa nueva cultura empresarial tiene que declarar, tiene que entender, y tiene que actuar en consecuencia, sabiendo que el desarrollo de cualquier actividad, de cualquier inversión, no puede ser nunca más a costa de la dignidad de ninguna persona. Y esta cuestión, que parece que fuera tan fácil conseguir un manual de paso, ciertamente, como lo conversamos en la sesión anterior, no es fácil, pero claramente no es imposible, y además es imperativo y urgente que lo hagamos. Y en ese sentido, vamos a necesitar liderazgos, liderazgos que entiendan esto, liderazgos valientes, liderazgos con una visión distinta, liderazgos fuertes, y también vamos a necesitar dos cosas adicionales, que siempre en nuestro mundo, cuando entramos en procesos de negociación, para construir algo nuevo a partir de esos procesos, son relevantes. Por una parte, ¿qué vamos a aportar? O sea, poner sobre la mesa, ¿qué es lo que vamos a aportar? Y por otro lado, algo que me hizo ver un amigo en una conversación reciente, muy lucidamente, también vamos a tener que poner sobre la mesa, ¿a qué vamos a renunciar? Entonces, ahí les comparto la reflexión de cómo vamos, desde la declaración de la dignidad, al centro de la organización, en este proceso de cultura, perdón, de propósito, de marco ético, de dimensión social, de nueva cultura, y de poner sobre la mesa lo que aportamos, y a qué vamos a estar dispuestos a renunciar. Gracias, Claudia. ¿Qué les parece que modifiquemos un poco el orden de la vez anterior, para hacerlo un poco más novedoso? Mario Lellana, te paso la palabra a ti, Mario, ¿qué te parece? Bueno, gracias de nuevo por la invitación, siempre grato compartir, reflexionar, y tener la oportunidad de poner la pelota en tierra, como decimos los futboleros, como aterrizar las cosas un poquito, para que no nos vayamos tan emboladas, y que empecemos a buscar soluciones por allá, por Marte, cuando tenemos todo el aceite quemado aquí en la tierra. Yo creo que lo primero que podemos, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, para poder buscar esa dignidad de la que hablábamos, a través de buscar esa felicidad, como decía el alcalde Jadwey, es considerar que la dignidad es un tema político, o sea, recuperar la dignidad no es un tema romántico, no es una poesía barata, ni filosofía escrita ahí a la pasada, sino que es un tema duro, un tema político, que requiere de acción y voluntad política de todos los actores, de la ciudadanía, de los que ejercen el poder político, político, de los partidos, porque no estoy hablando exclusivamente de los partidos, sino que estoy hablando del quehacer político, y en ese sentido creo que, lo primero es como sentir que la responsabilidad es colectiva, por supuesto, que no es, yo ahí, no discrepo, pero le pongo una coma y más cosas, al liderazgo que mencionaba Claudia, requerimos del liderazgo, sin duda, pero requerimos mucho más que el liderazgo, el ejercicio del liderazgo, no tanto como los líderes, el ejercicio del liderazgo, pero en espacios colectivos, o sea, necesitamos fundamentalmente conversar, reflexionar, necesitamos validarnos con la opinión del otro, con la, con que nuestra opinión puede ser mala, puede ser difícil de abordar, y que hay una opinión muy buena en el colectivo, que se tiene que considerar, por tanto, creo que la dignidad también es un proceso de construcción, en una metodología, como dijeran los innovadores actuales, el ecosistema y todas esas cosas, en codiseño, tenemos que ser parte de la solución, porque somos parte del problema, porque nos metieron en el problema, o sea, hay un modelo económico, una dictadura que acrecentó la indignidad, de nosotros como pueblo, y nos transformaron en un problema, bien, nos asumimos como un problema, pero en este minuto también queremos ser parte de la solución, y para eso, evidentemente, tenemos que ser parte del diseño, de la solución, llámese diseño de las soluciones, a políticas públicas, a nuevas normativas, decretos, la asamblea constituyente, por supuesto, encabezando el proceso de recuperación de la dignidad, para poder tener un estado de derechos, y no un estado de beneficios, que solamente nos hace concursar para tener algún bono por aquí, algún bono por allá, alguna beca por aquí, otra beca por acá, algún descuento, alguna subsidiariedad de los bienes básicos, no, queremos que sean derechos garantizados, y eso nos va a generar un piso de dignidad política, que nos va a permitir después, sociabilizar esa política, y tener dignidad social y política, y también caer en la dignidad económica, porque sin duda que lo que debiera gobernar es la política, no lo económico, aquí es donde nosotros estamos muy complicados los pobladores, porque normalmente todo se hace en base a estadísticas, si nosotros le preguntamos esto a un primer y segundo año de ingeniería comercial, van a poner un cuadro de Excel, para representar cómo deberíamos resolver el tema de la dignidad, pero si esto lo ponemos en una asamblea de la población, van a decir que tenemos que juntarnos más, tenemos que conversar más, tenemos que apoyarnos más, tenemos que ser más solidarios, y no estamos todavía en la estadística, entonces, cuando se hace esa asamblea, se hace un tema político, como lo que corresponde, y cuando se hace esa pregunta en ingeniería, se hace un tema estadístico, que es como nos gobiernan, y ahí tenemos una disyuntiva muy grande, entonces, que la dignidad se haga costumbre, no es solamente un eslogan de la movilidad social, sino que también tiene que ser uno de los ADN que tenemos que tener instalado en nuestra cultura, porque es lo que es necesario hacer, entonces, si lo tomamos del punto de vista como empresarial, como para atender, por supuesto, el interés, el llamado, y la propuesta que hace Claudia, que también, que nos va a compartir Álvaro, por supuesto, deberíamos considerar la dignidad como uno de los activos más importantes del ser humano, cuando hacemos listado de activos, entre máquinas, lo que tenemos, como nos nombran a veces, el recurso humano, que nos lo dicen personas, todos, deberíamos considerar que la armonía del trabajo, y la dignidad de las personas, deberían ser también un activo, entonces, a nivel empresarial, quizás debería tener un presupuesto asociado, para invertir en desarrollo de dignidad, en espacios de encuentro, en fin, con muchas cosas, pero en términos generales y como sociedad, yo creo que debiéramos primero, partir por entender que es un tema político, y no estoy hablando de partidos, o sea, los partidos son súper necesarios, son súper importantes, pero es mucho más importante, creo yo, la conciencia política que tenemos que tener, para poder afrontar todo este tipo de decisiones, y no en el futuro, son decisiones en el presente, son inmediatas, son un sentido de urgencia absoluta, por ahí más o menos me encamino yo. Gracias, gracias Mario, pero, tanta, oye, aquí con la cabeza, súper estimulada, muchas gracias Mario, a propósito de estímulo, es un tema político, así que démosle la palabra, al más político aquí, por lo menos en lo formal, de todos los que nos estamos reunidos, alcalde Daniel Jadwey. Parto haciendo un ejercicio, que es que yo no voy a ocupar la palabra dignidad, y voy a instalar, en vez de la palabra dignidad, el concepto que, desde mi perspectiva, define la dignidad, que es el derecho a ser feliz, el derecho de cada ser humano a ser feliz, entonces cuando hablamos, en términos de lo que decía Claudia, por ejemplo, poner al centro de la organización, el derecho a ser feliz, de las personas, a uno también empieza a cambiar, un poco la perspectiva, y uno tiene que llegar, y adentrarse en, definir, una serie de variables, para cada uno, para cada uno, que lo hicieran pensar, qué es lo que le permite ser feliz, y luego de preguntarse, a uno mismo, qué es lo que a uno le permite ser feliz, a uno debería hacer el ejercicio, y decir, bueno, ¿por qué no considerar todo lo que a mí me permite ser feliz, válido para cualquier otra persona, de cualquier, de mi organización, o de cualquier otra organización? Porque eso te va poniendo desafío, significativamente distinto, en términos de, valorización de los distintos roles, que juega, cada parte de la sociedad, en la sociedad, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿cuánto valor tiene para todos nosotros, vivir en una ciudad limpia? Este es un ejemplo muy burdo, ¿no? ¿Cuánto le pagamos a los barrenderos en la ciudad? ¿Equivale, lo que nosotros le pagamos a los barrenderos, en una ciudad, o, al trabajo doméstico en nuestras casas, al valor que para nosotros tiene, poder habitar un espacio limpio? Pues yo creo que aquí, al menos para los comunistas, históricamente, la discusión y la contradicción ha sido capital-trabajo, ¿no? ¿Cómo reconocemos a los distintos actores? Entonces, cuando uno empieza a ver las tasas de reemplazos, uno dice, bueno, ¿por cuánto uno estaría dispuesto a hacer el mismo trabajo que es considerado como el más básico de los trabajos? Y después preguntarse, bueno, ¿y cuánto le estamos pagando a ese trabajo? Porque aquí hay un tema que efectivamente vamos a tener que un poco empezar a nivelar, ¿no? ¿Cuántas veces más caro puede ser el trabajo más complejo respecto al trabajo más simple en la sociedad? ¿El trabajo más complejo que tengamos puede valer cinco veces el trabajo más simple? ¿Puede valer diez veces el trabajo más simple? ¿Puede valer veinte veces el trabajo más simple? ¿Puede efectivamente algo, discúlpenme la brutalidad que voy a decir, justificar que 18.000 chilenos ganen 2.000 millones de pesos mensuales? ¿Cuando hay 500.000 que no ganan más de 300 y hay quizás un par de millones que no ganan nada por todo el trabajo que hacen? Entonces, aquí lo que tenemos que empezar a discutir entre todos es ¿qué vamos a reconocer como derechos para todos? ¿Qué vamos a reconocer efectivamente como una necesidad para todos? ¿Cómo efectivamente podemos al centro el derecho a ser feliz de cada persona? ¿Qué necesitamos asegurar desde el Estado y cómo redefinimos los límites tanto de la propiedad privada de la propiedad privada? ¿Por qué uno podría ser, bueno, podemos ser cada uno dueño de nuestras casas? Sí. ¿Puede ser alguien dueño de todo el bioma marino al punto de llegar a destruirlo con su proceso productivo? ¿Puede llegar a ser alguien dueño de todos los bosques al punto de poder efectivamente poner en jaque la sustentabilidad del ecosistema y que los bosques sequen y hagan desaparecer en tierras que fueron siempre agrícolas? ¿No? Entonces, ¿cómo efectivamente empezamos a ocupar la econometría pero de manera real? La econometría completa. El poner todas las variables y no solo los que aún interesan de tal manera poder llegar a un equilibrio. Porque lo que yo tengo claro es que en el mundo hay riqueza para hacer felices a todo el mundo. A todos. ¿No? El tema es cómo lo vamos a repartir. Y el otro día yo dije algo que yo ahí como en el aire llevamos tantos años discutiendo el sueldo mínimo. ¿Cuándo nos vamos a traer a discutir el sueldo máximo? ¿Cuándo nos vamos a atrever a ponerle un límite al nivel de acumulación? ¿No? O sea, cuando uno tiene tanto más incluso de lo que puede gastar en vida. Quisiera hablar de lo filosófico que puede tener una persona que necesita tanto, tanta, tanta, tanta riqueza para sentirse que tiene algún valor cuando el valor no está ahí desde mi perspectiva. Entonces yo creo que aquí hay que discutir de manera muy profunda cuáles son los valores y principios que vamos a poner y en qué relación para poder discutir la sociedad que queremos porque en nuestra sociedad por lo menos que con esto termino la propiedad privada está mucho más arriba que el bien común en términos valóricos. Me recuerda a esta película francesa de La Maté porque era mía. Entonces los dueños de las concesiones salmoneras que destruyeron el bioma marino en Chiloé y que hoy día están destruyendo el bioma marino ya en Coyhaique y también están llegando a la isla Riesco y que están llegando a las concesiones allá tienen por ser propietarios de esa concesión derecho a descapitalizar no solo al país sino que al mundo en términos de destruir sus recursos naturales la deforestación que viene avanzando del norte. Yo aquí vuelvo a insistir en el tema central que es la odiedad material del mundo. Todo lo que existe es mi propio cuerpo para los comunistas y eso yo creo que nos tiene que hacer cambiar la mirada porque aquí lo que está en el centro de la discusión es cómo cambiamos la mirada y somos capaces de salirnos del centro de la discusión para poner al resto de nosotros mismos en el centro de la discusión. Gracias Daniel. También provocadora intervención como en tu primer capítulo de la conversación que tiraste varias provocaciones. Aquí quedaron varias dando vueltas y le doy la palabra a Álvaro Jalaf Álvaro tú como empresario y CEO de un grupo empresarial importante de este país ¿cómo recoges lo que has escuchado y qué más nos puedes aportar? A ver yo quiero partir un poco primero diciendo que comparto muchas de las cosas que se han dicho acá y efectivamente creo que lo que no comparto es que nosotros creamos que esto es problema de un sistema económico yo tomo las palabras de Mario donde Mario dice esto es una responsabilidad de todos ¿no es cierto? esto es una responsabilidad donde todos tenemos algo que decir cuando se habla del bioma marino los políticos son los que tienen la primera partida son los que autorizan a que se hagan estas cosas o sea cuando lo miramos desde el abuso el abuso que también hemos visto hacia atrás y por eso que aquí estamos tratando construir hacia adelante el abuso que vimos en el que hemos visto en toda y así como en lo económico en lo político en lo social en dirigentes sociales que han sido cosas que realmente desconciertan porque uno dice desde ese mundo vienen todos estos cambios que son positivos que en lo particular habiendo cometido muchos errores desde que partimos hemos partido en el mundo con esta compañía hemos querido siempre tener la otra utilidad como le llamamos nosotros que es la felicidad el dejar por el otro el dejar la planilla que se le a un lado como muy bien lo decía Mario porque la planilla que se le tiene que estar a un lado y eso lo podemos hablar desde muchos temas pero yo quiero dejar claro que aquí la responsabilidad es de todos es de todos y parte de los políticos que son los que dirigen el todo y lo hemos visto muchas veces los egoísmos de todos los lados porque yo no quiero puntualizar en un lado o en el otro en pensar en ellos mismos y no pensar en el otro como digo yo y no en nosotros pero al final creo que el concepto es el mismo yo trato de explicar que acá tenemos que pensar en trabajar en un mejor ambiente en una felicidad para todos en cuidar nuestro país las decisiones que se han tomado en los últimos 30 años en este país que han sido gobernados y me refiero después de la dictadura o como ustedes le llaman yo le llamo la presidencia del general que no che podemos discriminar o sea dicen miren eso pero básicamente aquí lo que tenemos que saber es que aquí esto se ha construido entre todos y el error lo hemos cometido todos y aquí todos tenemos que ver desde qué vereda nosotros podemos hacer y a mí me encantaría después si se puede escuchar un poco qué han hecho cada uno porque sos barrenderos usted lo mismo se puede decir ahí podemos ver es un muy buen ejemplo me parece excelente ver desde cómo la municipalidad ha trabajado ese tema porque yo la verdad que no no he visto hay mucha proactividad en cómo mejorar eso y yo creo que se puede mejorar sin duda y cuando lo hablo del ámbito de la empresa a nosotros lo que hemos hecho en particular y ya para ir al detalle el otro día quise hablar un poco de lo que hemos hecho con nuestros colaboradores siempre y con nuestra familia como yo la llamé porque nosotros tenemos la familia muy arraigada desde siempre es trabajar en el pro de lograr un objetivo común mejor dejando rentabilidad porque esto no es como muy bien como dijo Claudio al final que se lo dice con un amigo no es gratis y nadie está dejando obviamente que hay que sacrificar y el sacrificar está perfecto porque aquí tiene que ser colaborativo yo vengo acá y agradezco por eso también esta invitación a aprender de ustedes y feliz de poder aprender todos los días porque yo no vengo a dictaminar ni vengo a decir cómo hay que hacer las cosas ni a poner puntos yo les vengo a contar un poco mi experiencia lo que yo creo que hemos hecho para poder hacer feliz a las personas desde una manera mirada desde nuestro punto de vista como por ejemplo son nuestros proyectos y te hablo en comunas como Rauwe Padre Las Casas Vilcún Vicuña ciudades que no tenían nada y cuando tú dices construir y uno ve construir y van y te construyen en un supermercado en un galpón probablemente ustedes conocen los supermercados de la baja de la gama más baja de las grandes cadenas y básicamente son galpones ¿por qué no hacerlo de manera como ustedes le llaman digna? de manera bien construida ¿y eso qué significa? eso significa por supuesto un mayor costo oye cuando llegan a los ingenieros comerciales que salen ahí y dicen oye ¿pero cómo vamos a hacer esto? invertir más plata invertir más áreas verdes invertir en mayor costo hacerlo más bonito ¿por qué? si la rentabilidad da menos bueno porque tenemos que sacrificar para que no solamente lleguen los servicios al lugar y se pueda mejorar la calidad de vida la gente que está ahí sino que además se puede hacer un ambiente mejor y eso ustedes lo pueden ver en la página web o sea cuando estoy hablando con cosas concretas cuando hablábamos del proyecto de la fábrica porque contratar a Norman Foster que uno de los arquitectos más renombrados en lo que es sostenibilidad y hacer ciudades más justas cuando hablamos de construir en la comuna de San Joaquín donde está su amigo también ahí en la comuna de San Joaquín a 600 metros de la legua emergencia en línea recta y lo hacemos con mucho orgullo contratar un arquitecto que por supuesto que vale muchísimo muchísimo más caro que lo que puede contratar un arquitecto acá ¿por qué? porque trae una experiencia en un país del antiguo continente que nos puede enseñar cosas que se han hecho de otras maneras de mejores maneras y aportar a que se haga una ciudad más justa claro contratar a Norman Foster para hacer un edificio en la esconde por supuesto que es más fácil por supuesto que los ingenieros comerciales van a decir sí lo contratamos para hacer en la esconde San Joaquín bueno tengo la gracia que el equipo y mi familia todos los que trabajamos en un patio digo cuando digo mi familia digo el comité ejecutivo son como hermanos me refiero a Cristian Menigueti a Cristian Caia a mi hermano Antonio Jalafa a Pablo Manrique bueno a todo el equipo al management estamos ahí a todos hablo también hasta de Don Rafa Don Rafa él trabaja con nosotros hace 25 años trabajaba en la fábrica él también opina sobre el proyecto o sea esto tiene que ser algo y haciendo proyectos sustentables un edificio de madera haciéndolos ecológicos para no afectar el medio ambiente y por supuesto que eso es más caro y eso yo lo veo por lo menos desde mi vereda por eso que yo creo que cada uno tiene que ver desde la vereda y me encantaría después entender lo que cada uno lo hace desde su vereda cómo aportar oye y probablemente podemos mejorar puedo aprender de usted y hacer las cosas de la mejor manera todavía y encantado y siempre vamos a estar súper receptivos a poder hacer eso pero yo creo que acá hay que bajarlo a lo concreto a cómo realmente poder aportar entregando una ciudad más justa desde nuestra vereda haciendo que nuestros colaboradores no sé por supuesto que no son un recurso humano sino que son mucho más que eso como les dije la columna arterial la familia o sea sin todos ellos esto no sería nada sin los más de 200 personas que están con nosotros esto no sería nada o sea esta compañía es gracias a ellos no gracias a mí ni es gracias a los 5 del Congreso Ejecutivo o al Directorio no es gracias a los 200 que están ahí y por supuesto que uno tiene que preguntarse todos los días oye son felices qué es lo que hay que hacer y probablemente uno se equivoque y pueda hacer lo mejor pero es lo que hacemos siempre entonces yo diría y para terminar creo que tenemos que bajarlo realmente a la cancha de decir qué es lo que cada uno quiere hacer para el futuro y en vez de estar diciendo oye qué es lo que no se hizo en estos últimos 30 años porque todos hemos cometido un error de todos lados es cómo lo vamos a hacer ahora nosotros por lo menos venimos hace rato digo ojalá 16 años tratando de hacerlo de esta mejor manera y te hablo en comunas que en comunas de escasos recursos no estoy hablando de la DESA no estoy hablando de la ANECHEA porque eso lo dejo fuera estoy hablando de lugares donde realmente se puede generar un valor se puede generar hacer gente más felice se puede entregar espacios públicos para la gente se puede entregar a las verdes se puede agregar un valor importante y eso es lo que hace gracias gracias Álvaro Jalaf muy interesante muy interesante y por ahí dejaste picando oye una provocación al alcalde Daniel Jaude ¿qué les parece que hagamos una vuelta muy rápida ojalá no más de dos minutos cada uno pero partamos por Daniel Jaude para que responda respecto de los barrenderos en Recoleta y lo demás que te parezca necesario apuntar Daniel Jaude pero muy breve para que para que fluya porque nos queda poco tiempo bueno nosotros lo que partimos haciendo con los barrenderos a pesar de que después voy a hacer un comentario muy pequeño acerca de las diferencias que tenemos entre las municipalidades porque nosotros somos una municipalidad que tiene 220.000 pesos por habitante al año la municipalidad de Las Condes tiene 1.300.000 pesos por habitante al año en Providencia tienen 950.000 pesos por habitante al año y parte de lo que nosotros pagábamos se iba a las utilidades y a los gastos generales de una empresa que teníamos contratada nosotros lo que hicimos fue trabajar con la gente que participaba de esa empresa como trabajadores lo organizamos formamos una cooperativa con ellos y a la licitación siguiente ellos lograron ganar la licitación de la municipalidad en la cooperativa Jatún de Güen y ¿qué significó eso? que su sueldo se aumentó casi al doble de lo que ganaban antes porque lo que estaba destinado antes a utilidad a gastos generales hoy día se paga en sueldo y además tienen al día las cotizaciones previsionales y han logrado desarrollar incluso un sistema de propiedad comunitaria en donde tienen contratada mujeres que cuidan los bebés de las mujeres que trabajan y han mejorado su calidad de vida mucho mejor si hubiese un sistema equitativo de reparto de las platas entre las comunas y todos los ciudadanos valieran lo mismo para el Estado esto sería completamente distinto pero yo ahí en algo no estoy de acuerdo no somos todos igualmente responsables y los políticos tienen una responsabilidad pero hay que recordar que en este país un grupo de empresarios bastante pequeño porque además quiero decirlo yo a Álvaro lo saludé y lo felicité por lo que había hecho el Grupo Patio en medio de la pandemia pero hay que decir algo bastante cierto Álvaro Jalaf y el Grupo Patio no son un punto de referencia para el resto del empresariado y del gran empresariado chileno yo creo que uno de los pocos grupos que actuó de esta manera en pandemia esto de renunciar a las utilidades durante periodos para concentrarse en mantener a los que eran proveedores trabajadores a los que eran arrendatarios digamos que ha sido la tónica entre comillas de los empresarios hay que recordar que en este país los empresarios salieron a comprar al 70% del sistema político que les pagaron a los políticos algunos políticos a los que se venden para que hicieran la ley a su antojo y que efectivamente yo por lo menos no veo la diferencia y no separo a los políticos de los empresarios los empresarios son la clase política más poderosa de este país y lo han sido desde la dictadura en adelante ellos definieron las leyes ellos definieron cuál es el sistema político de hecho nosotros estuvimos 20 años fuera del sistema político porque diseñaron un sistema en donde no alcanzáramos los partidos más pequeños a estar después de habernos aniquilado durante mucho tiempo pero esa es una discusión pero esto de querer siempre empatar porque yo creo que los trabajadores del sueldo mínimo no son igualmente responsables las mujeres a las cuales no se les paga el valor del trabajo doméstico hace 40 años 50 años o los 200 años de historia no son igualmente responsables los mapuches con todas las aldeas de ellos que fueron exterminadas en nuestro país en un acto de genocidio que está reconocido por el Estado en el documento que encabezó Patricio Alwin no son igualmente responsables de la sociedad que tenemos y esto efectivamente es responsabilidad de un modelo económico es más yo les voy a decir algo lo mismo que pasa en las empresas que para que algunos ganen mucho más de lo que vale su aporte al trabajo muchos tienen que ganar mucho menos de lo que vale su aporte al trabajo pasa en la ciudad porque la ciudad es la expresión formal del modelo que las construye entonces para que en las condes haya la cantidad de recursos que hay y hay en esas calles grandes las platabandas hermosas llenas de áreas verdes muy bien mantenidas muy bien iluminadas con veredas mucho mancha tienen que haber zonas como Recoleta o como Cerro Navia en donde no hay veredas y en donde los pasajes son de 6 metros y si uno se estaciona en un pasaje no cabe el segundo auto que pasa porque al igual que en el sistema capitalista para que alguien tenga más de lo que vale su aporte al trabajo otro tiene que tener menos para que exista una ciudad de lujo tienen que haber muchas porciones de ciudad que efectivamente no tienen los recursos cuando yo comparo la plata que tienen los arnechés y las condes por habitante al año y lo comparo con Alhue o con Cerro Navia o con la misma Recoleta uno dice miren efectivamente el modelo está mal porque si alguno de ustedes vive en la comuna de las condes vale un millón trescientos mil pesos para este estado el que vive en Cerro Navia el que vive en Puente Alto vale 95 mil pesos para este estado entonces yo creo que efectivamente no somos todos responsables y cuando hablamos de la política a mí me gustaría ser un poco más riguroso y fino no son todos los políticos no, no, no son los políticos que han defendido y que han mantenido este modelo inalterado y todos ellos que dicen que no lo vieron venir no, yo vengo participando en protestas desde el año 80 entonces yo los vi venir porque salí a la calle acompañado de 15 mil en el 86 en el 90 salí con 30 mil en el 96 con 100 mil en el 2001 con 200 mil en el 2006 con 500 mil en el 2011 con la Camila de Allejo con un millón y medio y con NOMAFP en el 2016 con más de dos millones y hoy día llegamos a lo que llegamos pero efectivamente aquellos todos aquellos que dijeron oye no lo vimos venir esto nos sorprendió yo creo que nunca lo quisieron ver porque estaban demasiado encerrados en su boca entonces yo felicito a aquellos empresarios que están cambiando que están haciendo un clic que están entendiendo que el mundo tiene que ser distinto pero no nos engañemos a nosotros mismos porque por ahora no son la mayoría gracias Daniel Jaude es decir oye un cariño y un cocorrón es decir oye gracias Daniel Jaude voy a decir Mario Orellana te toca aló estás por ahí estoy aquí escuchando yo también comparto de que nosotros tenemos la misma responsabilidad y tampoco podemos desconocer la historia para atrás o sea lo que queremos construir para el futuro tiene que ver mucho con los condoros que nos mandamos para atrás y con los condoros que aceptamos que se mandaran en nombre de nosotros algunas personas en relación a la diferencia bueno para cerrar y creo entonces que tenemos que hacernos cargo de la historia no podemos pasar la piola o sea aquí hubo un genocidio de dictadura Álvaro lo llamará el gobierno general Pinochet para mí fue una dictadura porque tuvimos muchas distintas experiencias no sé si en un gobierno uno a los 17 años está detenido 28 días dando jugo entonces eso no sé si se pasará en un gobierno normal y aquí hubo mucho desaparecido y mucha matanza entonces no es un gobierno que lo podamos trivializar sea del color que sea yo creo que aquí hay un sistema si no lo queremos ver desde el punto de vista político al menos hagamos el esfuerzo de verlo desde el punto de vista humano aquí hubo un genocidio que no tiene todavía justicia ni todavía tiene todos los puntos sobre la IE y eso va a pasar por mucho rato veamos la realidad de Punta Peuco y veamos la realidad de los otros penales y ahí tenemos un ejemplo súper práctico de los privilegios que generó esa dictadura y además la herencia más nefasta aparte de la violencia de los derechos humanos fue este modelo este modelo económico que hizo que la economía triunfara por sobre la política entonces cuando decimos que en el tema de la salmonella o el tema de la madera o el tema del cobre son los políticos los que postulan las leyes es bajo presión de los economistas tenemos la ley de pesca y con eso no lo discutimos más o sea están los correos están las evidencias hay indultados hay gente que ha estado procesada políticos procesados que tienen que ver con la ley de pesca y ese es un solo ejemplo pero si nos ponemos a investigar fino vamos a encontrar muchas más muchas más leyes que han sido muy pauceadas por los grupos empresariales por supuesto que no son todos por supuesto que hay empresarios que que han tratado de hacer la pega de buena forma hay políticos muy buenos muy decentes muy trabajadores pero siempre siempre hay esa manzanita podría que hace hace cagar el cajón y en este caso yo creo que los ejemplos están súper claro no hay que tener tampoco un nivel de investigación y análisis tan profundo para entender que la economía es la que nos gobierna y ese es el delirio y ese es el dolor y esa es la pana que tenemos o sea no es que la gente se afloja ni los empresarios sean todos ladrones el problema es que no estamos gobernados por un aparato político estamos gobernados por un aparato económico nefasto que ha sido muy que ha sido muy violento que ha sido muy aprovechador y que ha sido también muy sinvergüenza en algunos casos y entonces bueno podemos discutir ahí la fineza de quiénes sí quiénes no si la familia uno con la familia dos pero en términos generales es el modelo el que nos gobierna y no el aparato político entonces tenemos que tener esa claridad en la discusión sea del color que sea el que está hablando políticamente porque eso no responde a la dimensión política del partido que yo pertenezca no es que yo lo vea de la izquierda o de la derecha en en 10 años más nuestros hijos van a haber estudiado historia y esto va a ser considerado como tal como como un un proceso de gobierno económico por sobre un proceso de gobierno político y por qué le doy tanto énfasis porque el poder político es el que nos va a permitir salir de todas las dificultades y no lo tenemos la gente no lo tiene la gente tiene un poder político electoral a medio de morir saltando con pocas ganas con poca motivación cada cuatro años lo ejercemos pero no tenemos el poder político para tomar decisiones pero sí tenemos la vocación de poder eso sí lo tenemos porque por eso como decía Claudia en las comunidades también se genera mucho liderazgo y aquí quiero complementar cuál es la pega que hemos hecho para poder hablar con conocimiento de causas de lo que estamos diciendo yo pertenezco a una agrupación que se llama habilidades para el liderazgo social que es una corporación que creamos hace ocho años y con esa corporación hemos hecho ya siete años seguidos un diplomado solo para dirigentes sociales en la Universidad de Alberto VIII en la Universidad de Santiago y estuvimos ahí en conversaciones con el alcalde para hacer la Universidad de Recoleta pero bueno llegó la pandemia y todo pero ya llegaremos allá y eso está dedicado exclusivamente a dirigentes sociales ¿y por qué lo hacemos? porque somos revolucionarios y la revolución del conocimiento es fundamental para poder elevar el nivel de la discusión y poder emparejar la cancha no es lo mismo un dirigente analfabeto que vaya a discutir con un dideco con un core con un concejal que un dirigente preparado que mantenga un conocimiento sobre un tema fundamental que es la economía o sea el Che lo manifestó muy duramente si queremos participar en política tenemos que saber de economía y de historia entonces nosotros lo que hacemos es preparar a los dirigentes sociales de todas las organizaciones religiosas juntas de vecinos comunidades administrativas clubes deportivos centros de madres tercera edad ciclistas eco huerto todas las posibilidades transexuales todo lo que venga los preparamos para que ejerzan de mejor forma un liderazgo comunitario y después de eso decidimos vivir de eso porque ya no era suficiente hacerlo a partir de la solidaridad y el gesto revolucionario sino que ahora había que incorporarlo para ser nuestra fuente de vida y creamos una agrupación que se llama Colabora en donde hemos desarrollado ya varias escuelas en conjunto con otras organizaciones en algún minuto estuvimos con Grupo Impulso con otras entidades también del mundo de las pymes y desarrollamos un programa que se llama Escuela de Líderes Sociales que lo compartimos con varias empresas privadas nos financió la empresa privada y lo logramos llevar a más de 14 comunas entonces cuando uno rebusca el análisis no es que yo esté hablando porque a mí se me dio la gana es porque yo lo comparto constantemente con mi clase porque son las clases de los dirigentes sociales y todos caímos en cuenta que hacemos política noblemente hacemos política y que esa es la llave fundamental para resolver los problemas del país no es que sea una politiquería sino que el ejercicio hace que nosotros podamos tomar decisiones y esas decisiones son las que esperamos que se hagan de manera responsable y en codiseño porque nosotros ya sabemos los problemas estamos abundantes de diagnóstico o sea todas las universidades todos los grupos del pensamiento todos los think tank y los do-an y todas las cosas que hay para pensar ya tienen suficientes diagnósticos y ya sabemos la cagadita que tenemos y sabemos perfectamente cuáles son las soluciones y el momento es que bueno ¿cuándo vamos a hacer la pega? pongámonos a hacer la pega ahí el alcalde Javier ha dado siete o ocho luces desde las farmacias populares en adelante de que hay una comuna que le dobla la mano al modelo y que es posible hacerlo y que se sale adelante y que y que no hay muertos de por medio o sea no tenemos dificultad en reconocer eso y queremos hacerlo en todas las comunas entonces ¿cómo el país no tiene el programa de las farmacias populares? ¿por qué el país no tiene una biblioteca popular? ¿por qué hemos subestimado la lectura? porque el conocimiento está por debajo de la mesa le tenemos miedo a la gente culta un dirigente culto ya no es un dirigente empoderado es un dirigente cacho es un dirigente conflictivo es decir a mí muchas veces me han dicho no es que hablar con Mario Rillard es como es como conflictivo claro porque uno se para en Lilacha adquirió algún conocimiento fue a algún foro alguna reunión tomó nota asoció ideas más encima leyó que es pecado mortal y emitió una opinión con fundamento y eso al poder es complejo si uno va a hacer por ejemplo una negociación territorial con una empresa que se va a establecer en el territorio y uno le dice mira yo no quiero que te instales aquí si es que no me va a considerar dentro del negocio cuando uno le manifiesta eso a la empresa dice ay es que ustedes quieren puro ganar plata y uno le dice bueno y tú a qué venía aquí a jugar a lucha a jugar a la payaya cuando uno nivela ese tipo de conversaciones cuando se generan los conflictos entonces la solución que tenemos está justamente en nivelar esas conversaciones y hacer ese proceso de colaboración que dice Álvaro que es muy de la semántica del ecosistema actual la colaboración nuestros colaboradores no sé si son colaboradores son trabajadores al sistema le cuesta mucho reconocer que son trabajadores gente que trabaja y claro como los trabajadores están asociados a una ideología política mejor le decimos colaboradores que suena más Harvard suena más Singular University suena más otro tipo de cosas no, la semántica es súper importante si nosotros queremos colaborar y realmente ser parte de una cadena de colaboración lo primero que hay que hacer es hacer una colaboración honesta y cuál es la definición más patipelada que yo le doy es una colaboración donde nadie se cague a nadie los economistas le llaman win-win según la versión de Porter entonces eso es lo que yo creo que debemos hacer el codiseño debe ser muy honesto debemos participar todos pero ojo no todos tenemos la misma responsabilidad hay muchos hay muchos que hemos hecho el aguante por los condoros que se han mandado a los menores y esos menos son 7 u 8 familias que han abusado del poder y muchos hemos querido resolver de donde estamos con lo que tenemos y lo hemos hecho pero no tenemos la misma responsabilidad pero si tenemos muchas ganas de resolver el problema y de ser parte de la solución hemos golpeado para eso muchas mesas y cuando lo hacemos dicen pero es que hablar con ustedes es súper complejo han tratado de entender a un economista cuando habla con puro splanning o a un técnico jurídico cuando mete todos sus conceptos leguleyos a nosotros nos pasa eso entonces si ustedes no nos entienden con la semántica poblacional vamos nivelando vamos nivelando y juntémonos en el medio la semántica y desde ahí la temática y desde ahí la forma de colaborar pero no hay otra forma de hacerlo si quieren win-win hagámoslo honestamente eso es lo que gracias gracias Mario Orellana muy interesante ineludible pasarte la palabra a ti Álvaro y vamos a dejar para el final a Claudio Abadilla Álvaro ojalá está muteado primero quiero felicitar al alcalde porque de verdad muy 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 novedoso lo que hiciste ahí me parece increíble que bueno ojalá que otras comunas puedan replicar ese tipo de iniciativas y yo creo que desde el mundo político donde he estado trabajando y muchas muchas cosas para poder tratar de nivelar esa cancha entre municipalidades y he participado también de esa realidad mucho y bueno y ojalá que ese camino se siga trabajando yo creo que es algo que sin duda hay que estar mirando y monitoreando y tratando de hacerlo porque podemos poner muchos ejemplos de muchos países en el mundo donde eso pasa y se reparte eso de mejor manera y finalmente es una retribución que genera colaboración que genera una mayor creación de valor a todos los habitantes de la ciudad y haciendo una ciudad más justa yo ese punto lo comparto ahora lo que no comparto es como me dice mi señora a veces oye la culpa es tuya y yo le digo no la culpa es tuya o al final de quién es la culpa yo creo que aquí la culpa es de todos y eso es ineludible aquí no es que no porque hubieron algunos empresarios que compraron algunos políticos que se dejaron comprar no es cierto porque aquí eso 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 es así aquí todos fueron responsables en cada uno en su ámbito y aquí lo que hay que trabajar es mirarse al futuro y buscar de qué manera colaborar y yo creo que y a Mario un poco yo yo no sé cuándo te pasa eso de que de que la gente siente incómoda discutiendo conversando yo creo que al revés yo creo que es súper enriquecedor poder tener una conversación con alguien que te pueda aportar ideas que puede tener en la cancha cosas que pueden beneficiar en el largo plazo porque uno tiene que tener siempre esa mirada a largo plazo entonces obviamente que en el mundo en la vida en todos los colores en todos los lugares en todos los ámbitos hay gente que lamentablemente está esa manzana podrida que puede podrir el canasto hay gente que comete errores yo en lo particular generalmente comete errores yo me imagino que ustedes son también seres humanos y cometen errores también porque eso es así y yo creo que lo que estamos hablando acá finalmente es lo mismo yo creo que si lográramos de verdad conectar eso y poder trabajar en conjunto de cada uno de sus ámbitos sin duda que esto puede tener un futuro más próspero y no quiero alargarme más Federico agradeciéndote la palabra que me ha dado al final pero ahora pero la verdad que eso yo creo que al final yo siento que estamos buscando pequeñas diferencias o tratando de colaborar con ciertos puntos de vista que me parecen súper súper entretenidos enriquecedores y que nos permiten aprender también para poder mejorar el futuro pero que aquí lo que tenemos que hacer es que es trabajar en conjunto porque en mi punto de vista de verdad aquí estamos hablando digamos el 80% se está hablando lo mismo eso eso es lo que yo siento muchas gracias gracias Álvaro ojalá parece oye la clave está en determinar cuál es el 80% en que estamos de acuerdo para poder aislar el 20% que no y empezar a pongámoslo de acuerdo en el 20% va a ser más fácil al tiro damos por visto lo que estamos de acuerdo y nos centramos en lo que no estamos de acuerdo Claudia Ovadilla tú tú cierras esta conversación y yo no aceptaré que no haya una bonita frase final bueno está bien como en la conversación pasada que te tiraste esa preciosa de los cerezos en flor sí no estaba recordando que en el capítulo anterior el alcalde dijo que cuando uno habla al final tiene como la tentación de querer responderle a todo y yo de las cosas que aprendí y sigo aprendiendo es que más que responder y tratar de defender posiciones creo que lo que tenemos que hacer hoy día lo que estamos haciendo aquí que es escucharnos por lo tanto no voy a defender ninguna posición porque lo que lo que nos creo hace aprender a todos para poder construir esto nuevo que es urgente que lo hagamos es escucharnos y no caer en la defensa de legítimas posiciones pero pero yo prefiero escuchar y agradezco lo que han dicho cada uno respecto al al pedido de la frase yo los pedidos de la frase los respondo con poemas y escuchando el pedido y escuchando el pedido que tenía Mario que comparto lo que planteaba el alcalde Álvaro y tú mismo Federico de que tenemos que conversar que tenemos todos que dar un paso que todos tenemos algún grado de responsabilidad unos más unos menos que claramente no puedo compartir más la urgencia que tiene con terminar con el tema de la inequidad territorial y eso yo ya no lo leo en los libros lo viví en las comunas y esa cuestión es inaceptable quiero recordar un poema que escribe el gran poeta de Nueva York Walt Whitman que cuando él empieza a ver cómo la ciudad se empieza a expandir y empieza las personas a desconectarse y empieza a crearse una ciudad con niveles de desigualdad él escribe un poema que se llama Para ti desconocido si te cruzas conmigo y deseas hablarme ¿por qué no me hablas? ¿y por qué no debería yo hablarte a ti? a mí ese poema me resuena profundamente porque creo que es lo que tenemos que hacer acá no es quién da el primer paso o da tú el primer paso aquí tenemos que dar un paso todos de manera simultánea dejando de lado las mezquindades del ego las capturas de las de las ideologizaciones las capturas de las sobre especializaciones y realmente dar un paso simultáneo todos juntos con lo que cada uno trae con lo que cada uno aporta con lo que cada uno renuncia para realmente poder construir la sociedad de justicia de felicidad de dignidad a la que todos aspiramos muchas gracias muchas gracias Claudia Obadilla gracias a todos Mario Orellana Daniel Jago Álvaro Jalaf ha sido un placer conversar con ustedes estar aquí presente e intentar conducir un poco no es fácil porque cada uno de ustedes es un mundo complejo muchas gracias lo va a hacer muy bien un abrazo a todos muchas gracias por la invitación un gusto besos chao chao cuídense cuídense mucho o que